Ayer vi el partido de Lanús que ganó y también se puso ahí en la pelea. Pero bueno, más lindo, más divertido. Somos varios equipos que luchamos por lo mismo. Quedan cuatro fechas. Y el que esté mejor de la cabeza, el que sea más sólido. Y el que esté mejor también futbolísticamente tiene muchas chances de que hace con el campeonato. Jugamos bien también contra el supuesto rival que es el que mejor juega en el fútbol argentino y el que mejor está. Fue un partido parejo. Algunos pueden decir que San Alonso jugó un poquito mejor. Pero en línea general creo que el empate estuvo bien porque fue parejo y tomamos el punto positivo. Obviamente que queríamos ganar, fuimos a ganar y se notó. Nos encontramos perdiendo cuando no lo merecíamos. Después tuvimos que ir a buscar más de lo que estábamos haciendo hasta que encontramos el empate. Y bueno, pero como te dije, creo que el campeonato sigue abierto. Se nos puede complicar el hecho de que siempre intentamos jugar, siempre intentamos ir a buscar el partido y a veces quedamos expuestos atrás. Como me preguntaron varias veces y dije en notas que es un equipo que va a buscar siempre y por ahí queda con pocos jugadores defensivamente. Pero es el estilo de juego nuestro, no lo vamos a cambiar ahora. Sí, obviamente que podemos tener un poco más de cuidado y ser un poco más inteligentes y no podemos pecar de errores como nos pasó en algunos partidos y nos terminamos quedando sin ningún punto. Pero bueno, eso lo vamos a manejar a medida que vayan pasando los partidos. Ahora tenemos un partido complicado el sábado con un rival que siempre nos complica porque es un equipo que viene jugando juntos y hace varios años y sabe a lo que juega. Así que nada, con la mentalidad como para ganar ese partido. Pero los campeonatos siempre son así. Son dos o tres los que pelean arriba. No veo un campeonato que peleen cuatro o cinco, que vos ves faltando cuatro o cinco fechas donde decís, uy, están para salir cinco equipos. No, siempre se cortan dos o tres. En este caso por ahí es un poco diferente porque ahora faltando cuatro fechas somos cuatro o cinco que están muy arriba. Siempre los campeonatos yo lo veo así. A veces tenés equipos que andan bien y a veces no. Por ejemplo, nosotros hubo campeonatos anteriores que no estuvimos bien y no peleamos. En este caso por ahí uno de los equipos que no pelea es Vélez, que siempre está ahí arriba. O River, que es un equipo grande. Racing, que también los últimos años peleó, no pelea. Pero yo lo veo un campeonato normal con, sí, por ahí otros equipos que antes no peleaban que este campeonato están peleando.